Lo de Alejandra es lo que algunos no quieren ver o es lo que a algunos se les arranca, como las palabras de Aristía, ¿no? Bueno, déjame enfocarme en lo mío. Evidentemente lo que vimos en el discurso de Alejandra y en las imágenes es un hecho político también. Cuando decimos que hay un antes y un después del martes es eso. Eso está ocurriendo en un año que es un año altamente electoral y no de cualquier ciclo electoral, sino que de elecciones muy sensibles como la elección de constituyente. Y por lo tanto esto está modificando ese escenario, ¿no? Lo que yo trato de decir en la columna, y me lo reafirma el testimonio de la señora, es que Piñera ha transformado este momento de aquí en adelante en un plebiscito sobre su persona. Ah, para bien y para mal esto se ha personalizado en él. Ah, ya ni siquiera tiene que ver mucho con el gobierno, con la derecha, es él. Lo que es natural en un país que vive de este presencialismo exacerbado, ¿no? Tendemos naturalmente a culpar de todos los males a la persona que está a cargo. Y eso es un hecho político muy relevante. Ah, aquí probablemente vamos a ver cómo modifica el escenario electoral. Yo estoy de acuerdo, obviamente es evidente la debilidad de todo el sistema político, pero se está reordenando el panorama de fuerza. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando tú tienes que, el presidente se transforma en un lastre para su propio sector, ¿no? Tú dices, ojo, atento, puede pasar algo ahí. Repito, no soy Yolanda Sultana, no sé qué va a pasar, pero es evidente que ese cálculo va a estar sobre la mesa. La derecha arma una lista a la constituyente unitaria, ¿no? Es muy respetable en política, ¿no? Y se tragan sus diferencias, las diferencias que hay entre los republicanos y esbópolis. Permítame un segundo, hay que tener un problema con tu micrófono, Mirko. Sí. Si te lo van a arreglar. Mientras le pregunto a Juan Pablo, ¿no se está de acuerdo con esta visión del hecho político y de las consecuencias que esto va a traer necesariamente para los partidos de gobierno? Los que efectivamente uno lo escucha hablar y parecen de oposición, la mayoría de ellos. Sí, yo creo que el gobierno ha sido tan inoperante que ha desbaratado todo lo que intentó defender, ¿no? Si uno lo piensa, digamos, en términos de perspectiva de mediano plazo, este gobierno perdió la constitución del 80, perdió las AFP, politizó a carabineros, politizó a la justicia, politizó a los medios. Todos los resortes, ¿sí? Que eran muy caros a la derecha empresarial, a la derecha social y a la derecha política, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo creo que cabe preguntarse, bueno, en qué medida, digamos, el lastre de Piñera termina siendo solo Piñera, ¿no? Y genera esta situación que planteaba Mirko en la columna, de que el que le pega más fuerte a Piñera sube, ¿sí? Pero también un desenganche de la derecha respecto a Piñera. Yo creo que lo que vamos a ver de aquí en más es un Piñera cada vez más solo, ¿no? Porque ese pragmatismo va a hacer que la derecha, y lo está haciendo en este momento, digamos, que la derecha intente desmarcarse lo más posible de Piñera. El tema es si lo puede lograr o no en estos cuatro meses que quedan para la elección. Juan Pablo, estamos conversando con Juan Pablo Luna, el doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte y profesor del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. También hay una sensación, y te la pregunto, desde el estudio del fenómeno político, del momento y la oportunidad para que ocurran ciertas cosas. Las declaraciones de Aristía, días atrás, donde dice que los trabajadores no quieren trabajar porque se acostumbran a los bonos, lo podemos sumar a los dichos de los ministros antes del estallido social, entendiendo que han pasado dos años, pero en los tiempos es un mismo instante, es un mismo momento. ¿Ese sentido de oportunidad pasa porque simplemente no lo leen, no lo entienden, o consideran que al ser élite da lo mismo? Yo creo que a la élite le cambiaron muy rápidamente las reglas de juego, las lógicas del sistema. La valencia, antes de hacer determinada acción política, generar un resultado, hoy genera el contrario. Llamar a un medio de comunicación para quejarse respecto de un contenido determinado, en el pasado podía generar silencio o apaciguar esas voces, hoy las refuerza y les da legitimidad social. Entonces creo que parte de lo que le pasa a la élite es que en un amplio número de dimensiones de la vida social, la valencia se dio vuelta. Y entonces ellos siguen operando, digamos, con lógicas tradicionales, cuando esas lógicas tradicionales hoy generan lo contrario a lo que generaban en el pasado. Bueno, así son los momentos revolucionarios, lo hemos dicho tantas veces, asistimos al desplome institucional, es una cuestión global. En Chile tiene unas características muy marcadas, de acuerdo a su historia, y esa historia de Chile, y también de América Latina, es la de regímenes oligárquicos. Es decir, cambian los signos de los partidos que gobiernan, pero el grupo son los mismos, ¿no? Como decía un candidato presidencial que había hablado con los mozos de la moneda, cambian los presidentes, pero los que vienen son siempre los mismos a la moneda. Pero eso es un régimen oligárquico, unos pocos, unos pocos que administran los aspectos no formales del poder, pero que son decisivos, la estructura simbólica, etcétera, el poder mediático, el poder económico. Y eso es lo que está crujiendo hace mucho rato, de manera muy evidente. Entonces, para que vayamos a algo distinto y diferente, que ya está germinado en el deseo de la nueva constitución, en el proceso constituyente, los viejos tienen que morir, y los viejos terminan siempre muriendo mal. No termina, no, no, hay una ilusión. No se va en el sueño. Bueno, nosotros venimos conversando hace rato. Los momentos, los saltos históricos son así, son como lo que estamos viviendo ahora, entrar al fondo del túnel. El presidente ve que al fondo del túnel, está más oscuro porque más pronto va a amanecer, pero puede amanecer sin él, muy probablemente.